y nos trasladamos para el norte del departamento para carolina del príncipe porque también hay fiestas y el momento que usted prepare porque esta semana y la siguiente lo que hay son fiestas para que disfruten los diferentes municipios con nosotros está la alcaldesa y anisabela vendaño bienvenida acá a consejo de redacción muchas gracias margarita muy contenta de estar acá y venir a contarles sobre mi hermoso municipio carolina del príncipe yo creo que iniciamos desmintiendo algo y dejándolo claro todo el mundo dice juanes es de carolina del príncipe no es de allá nació allá pero qué pasó si juanes no es de carolina del príncipe pero su familia si es natal de carolina del príncipe durante su infancia y su adolescencia nos visitó muchísimo a carolina nos cuenta varias historias en sus entrevistas bueno pero por ahí también me lanzaron el datico que va están pensando en llegar a hacer un museo justamente con con el artista pues del artista para que las personas también lo vean como un atractivo más para ir a visitar el municipio margarita pues esa es la idea y la propuesta que a través de la secretaría de turismo y la gobernación de antioquia nos hacen al municipio ya se está comenzando a hacer la gestión para poder tener un museo de juanes en carolina que chévere que chévere a verlo yo me sumo y en estos días también voy a la visita claro margarita te esperamos en carolina del príncipe para que te enamores alcaldesa ahora sí entonces hablemos de las fiestas festival de los balcones de qué fecha qué fecha es y que podrán encontrar las personas por estos días bueno es el 34º festival de los balcones será del 4 al 14 de octubre a partir de mañana comienza con un festival de oditas y tendremos programación toda la semana mucha programación cultural deportiva recreativa el tablado popular será a partir del 10 de octubre donde tendremos grandes artistas acompañándonos y donde haremos varios concursos entre ellos el concurso principal que es el de nuestros balcones y ahora le sumamos un concurso importante que es el de fachadas nuestra gente carolinita se preocupa mucho por tener en muy buen estado sus casas sus balcones sus fachadas entonces vamos a entrar en este nuevo en este nuevo proceso para quienes no han ido a carolina del príncipe como es una fachada o un balcón de allá del municipio bueno carolina del príncipe su parque principal está enmarcado en balcones coloniales y todos los balcones son en madera son barrios es muy coloridos hermosos entonces de verdad que quien no conozca carolina del príncipe este festival de los balcones es el indicado para ir a conocer el municipio y como te digo vamos a tener artistas muy importantes como eber vargas a les manga fernando urbano los iracundos que vienen desde uruguay acompañarnos a carolina tendremos a junior posada a caneo artistas muy importantes y que permiten que la economía de nuestro municipio se dinamice a lo que hay también es rumba y digamos que arte con todas las la arquitectura y los balcones como tal las fachadas pero también hay rumba muy buena para que se conecten total total margarita la idea como te digo es dinamizar la economía y en la parte cultural tenemos dos desfiles súper chéveres que bueno que la gente vaya y vea el arte que hay en el municipio porque son las organizaciones que se hacen partícipe de estos desfiles los que están creando sus representaciones el día viernes tenemos desfile de mitos y el día sábado tenemos desfile de carrozas y comparsas bueno antes de que sigamos con toda la programación alcaldesa por aquí quisimos preguntar a qué sabe la región en carolina del príncipe para usted cuál es ese plato infaltable puede ser dulce puede ser sal que usted diga yo llego a mi municipio y en la tienda de doña rosita me encuentro la arepa así cuál es el suyo está muy difícil esa pregunta porque tenemos mucha variedad de productos en carolina desde chorizos desde productos lácteos vinos café el chicharrón el migao con chocolate y así hay muchos productos entonces van a encontrar muchísima variedad a eso sabe carolina del príncipe bueno veamos entonces que nos dicen los carolinitas me había dicho carolinitas que no queda que el estado de la región a ellos en el municipio veamos nuestro municipio tiene una gran cantidad de sabores y le vamos a preguntar a nuestra comunidad a qué sabe carolina del príncipe carolina del príncipe sabía puro café carolina del príncipe sabía vino carolina del príncipe sabía que eso carolina el príncipe sabía chicharrón carolina el príncipe sabía chorizo carolina el príncipe sabía vino don luis de la vega y ya sabemos a qué sabe carolina del príncipe los invitamos para que vengan a deleitar su paladar al jardín colonial de américa qué hambre qué hambre hasta ahora ya una le da hambre con la que sabe la región pero entonces había vino con queso con chicharrón con choricito con gulupa soy de toda la variedad muchísima variedad entonces invitamos a la gente a que vaya carolina nos visite en estas en este festival de los balcones y que se enamore de este encantador municipio uno de los municipios más lindos hermoso y organizado y antioquia ya que estamos hablando de comida por ahí también me encontré que va a haber un concurso de sancochos el lunes como es eso si marcarita ya se institucionalizó y los lunes es el de senguallave como decimos los antioqueños y hay concurso de sancochos se premia el mejor sancocho de quienes se inscriban para prepararlo y se comen todos sus sancochos y me imagino que debe ser una cantidad impresionantes a la fecha no sé cuántos se han inscrito pero son varias personas las que se inscriben a ese festival bueno un dato si las personas van para carolina el príncipe dónde se pueden quedar el tema del hospedaje cómo es si bueno allá tenemos varios hoteles varios hospedajes sería importante que se comuniquen con la secretaría de turismo del municipio donde les brindarán toda la información y previamente que no lleguen de sorpresa o ir a buscar hospedaje porque con las fiestas esto hay lleno total entonces es bueno que la gente sea precavida y que previamente haga las respectivas llamadas bueno alcaldesa muchísimas gracias por esa invitación entonces festival de los balcones del 4 al 14 de octubre para que se preparen vayan a este municipio coman de todo ya vieron que hay para todas las las opciones y variedades que usted quiera elegir alcaldesa muchísimas gracias por estar acá en consejo de redacción ay no margarita ustedes por invitarme ni permitirme hablar de mi hermoso municipio no margarita ustedes por invitarme ni permitirme hablar de mi hermoso municipio